hola a todos aquí manuel ewe en un nuevo vídeo chicos sean bienvenidos a un nuevo gameplay de mutan genetic gladiador chicos y aparte de eso como han estado espero que de lo mejor de lo esto de lo más ope que pueden estar chicos de lo más mamadísimo como se les desea siempre y bueno chicos directamente al granito el día de hoy haremos pvp chicos si haremos pvp aprovechando que ya el mutan genetic rea unudo sus servidores porque como ya saben el día de ayer y por la madrugada waf los servidores celsius se fueron a la ñonga y técnicamente estuvo muerto el mgg por mucho tiempo un casi un día y bueno como les voy a decir como siempre sin tanta habladería vayamos directamente a los combates empecemos y ojo estén atentos porque después de las batallas al final del vídeo les diré algo que bueno les puede interesar algunos con cuestión al pvp chicos así que miren nos sale este de primeras que bueno yo me lo voy a llevar pesadilla me lo voy a llevar el urgan y tiene un somorfo y galáctico no llevar el negro no el negro no a quien me llevo a quien me llevo chicos necesito un mutante este mismo me voy a llevar el mister marvellous para que más vayamos bien y usemos bueno cualquier tag para eso entramos al combate chicos a tiene surfista buffalo y bueno de hecho creo que nos podemos llevar al surfista rápido espero 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 deberíamos mister marvellous haz tu trabajo ay no mames quedó a 670 de vida cómo es eso posible conchetumadre eso es demasiada mala suerte demasiada mala suerte chicos así que bueno múltiple usamos el tag en el buffalo y bueno pero no en serio cómo va a quedar a 670 de vida pobrecito mister marvellous está llevando más golpes debido a eso chicos es una mala suerte total pero ya es una victoria una gg porque le sacamos 120 mil de los cuales le quedaba mucho menos y como el chiste de todos los vídeos de pvp iremos a buscar lo que son 100 puntos y bueno ya y no nos los dan efe chicos siguiente combate chicos vayamos rapidito a buscar en realidad esos 100 puntos no vuelva a salir el mismo así que cambiemos por créditos hasta que encontremos a alguien poderoso que nos de esos 100 puntos este probablemente no los podía dar pero le hace falta algo de fama este tengo el presentimiento de que si le llegamos a ganar chicos y le llegamos a ganar no nos va a dar 100 puntos pero yo me voy a arriesgar porque porque el tipo miren ahí tiene mucho más evo que nosotros así que me voy a arriesgar por esa batalla y a ver si en verdad tiene esos 100 puntazos o no porque como les dije su fama era es muy probable que en realidad no nos dé nada wow y ese crítico wow mala suerte mala suerte mala suerte vamos a llevarnos a su surfista obviamente ya es el problema igual miren esta batalla en realidad está sencilla quien carajo lleva una proyecto quien quien lleva una proyecto en estas batallitas chicos así que yo voy a atacar al bug maurice porque obviamente va a ser mucho más daños que esa que ese proyecto a la final porque bueno mi tecno force echa un escudo se cura mi mix o logo y bueno ahí hace como 20 mil y el bus mauricio no hubiera hecho como 60 mil o sea mínimos detalles que te hace ahorrar mediquis al máximo chicos y veamos si lo que digo yo es cierto que por la fama no nos va a dar 100 puntos pero obviamente tiene el evo para darnos 100 puntos pero por su fama o wow me sorprendiste celsius ahora sí estoy feliz y que claro con el evo que tenía pero tenía una defensa horripilante así que wow este 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 luce muy fácil chicos yo me voy a llevar full respuesta así chicos ya puede tener un mutante rápido puede tener uno malo pero yo me voy a llevar ese equipo a pesar de que el coloso no está maxiado ni tiene orbes chicos o sea orbes de experiencia obviamente porque no lo he maxiado y ahí está ajá era pesadilla yo vi que indicaba para necro y mítico y bueno si supuso que tenía pesadilla en realidad chicos este va a ver ahí está y vi 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 múltiple y ya vamos a llevarnos al urgan que tenga fortalecimiento fíjense en eso y ahí está nos llamamos al de arriba nos sale crítico al urgan del medio así que uff de que está muerto con el siguiente ataque del bug maurista bien no importa nuestro urgan porque obviamente se llevó a la respuesta chicos así que esta súper victoria saque espero nos den 100 puntos ahí está sube nuestro coloso de nivel y los 100 puntitos lo dudo pero a ojo ahí está ojo cuando digo yo que no nos lo van a dar si no los dan o sea que esto chicos que es esto ojo con quien nos salió chicos puede ser una batalla fácil que nos otorgue 100 puntos ahí obviamente se ve que tiene oulo pesadilla y oulo pesadilla y que más y cómo se llama un urgan chicos así que yo me voy a llevar obviamente a y me llevaré al oulo chicos y al poderoso y mamado oulo vayamos al combate seleccionamos cualquier tag nos puede venir bien con tal de que se lleve al oulo ese tato ahí está tiene a oulo a no tiene pesadilla ojo tienes dama del crepúsculo que en realidad puedes cambiar las cosas chicos la puede cambiar pero múltiple aquí nos llevamos al oulo el mutante de mayor problema acá y vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí obviamente yo puedo hacer esto un básico al bus mauris debilitamos a la dama del crepúsculo a pesar de que igual nos mata al gloober con esa respuesta mamadísima guau y vamos a llevarnos al al bus mauris aunque era más conveniente la dama pero no tenemos el daño suficiente para eso aunque no hizo mucho hizo muy bien el debilitamiento del gloober que siempre se me olvida eso chicos así que justico el daño para matarla y matarla chicos veamos esos 100 puntitos 100 puntitos guau chicos no el día de hoy está súper poderoso que racha hemos estado teniendo recuerdan el último vídeo de pvp con memes guau no enfrentamos gente fuerte 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 que en realidad guau no nos daba nada chicos así que bueno aquí lo voy a asegurar el ataque voy a asegurar el ataque y voy a meter mi equipo de full respuesta con pesadilla chicos el equipo infalible ya que este sujeto tiene evo mucho mayor que nosotros y ahí está tiene mixo así que la batalla realmente está sencilla nos llevamos al mixo y bueno su gloober no se va a poder llevar a nuestra pesadilla por eso es que este combo es muy bueno el combo es más que todo hecho para esas defensas del gloober con con bug mauris y eso chicos por eso como les digo les traeré un vídeo absolutamente con este ataque obviamente se puede mejorar pero va a haber un vídeo específico para este tipo de ataque chicos a este equipo de ataque y bueno daré muchos tics para eso pero ahí como están viendo la batalla absolutamente fácil sencilla sin problema de hecho no muere más nadie de nuestro equipo lo cual es buenardo 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 y bueno múltiple al bug mauris a la vez no murió ya según mori tiene debilitamiento si tiene debilitamiento el bug mauris por eso fue que caí en esa trampa chicos error mío y bueno chicos la racha había durado mucho ahí nos dieron fueron 10 puntos cuando deberían habernos dado más ahí están viendo o sea cuando yo digo que nos van a dar 100 puntos no nos los dan y luego pasa al revés o sea qué clase de estafa esta chicos aquí nos vamos a llevar a nuestro Zeus y nos vamos a llevar a estos chicos este va a ser el último ataque a ver cómo nos va hay se me fue el tag más mamado pero bueno no importa chicos y bueno tristemente tiene una mimic igual se va a tornar fea la batalla se va a tornar fea la batalla chicos se va a tornar muy 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 fea la batalla vamos a ver yo me tocará ser múltiple me voy a llevar a su al del medio al filias de roca obviamente y muere con ese casi millón de daño y bueno chicos creo que vamos a perder la batalla porque si por una tontería va a aguantar ese burgan y podemos perder en realidad ahí nos curamos pero estábamos full vida ay usó tag no 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 pensaba que iba a matar al tecnofort chicos ahora sí es un mayor problema porque yo creo que nos mata de un golpe uy no no guau tómala tómala para tu casa hurgan tómala chicos eso ha sido mucha suerte mucha suerte mucha suerte chicos así que bueno se us que apenas lo estoy maxiando y bueno por eso tiene orbe de experiencia 100 puntitos no así que bueno así despedimos el vídeo chicos con esos 10 puntos que nos dan por la cara chicos así que ya saben espero les haya gustado el vídeo un montón ya saben que pueden dejar ese poderoso y si les gusta tanto que suba vídeos de pp chicos para subirlo lo más seguido posible y eso chicos así que vayamos rapidito con los saludos ojo antes de los saludos se me olvidó decirle chicos el siguiente vídeo de pp será un pvp con tag de suscriptores chicos y con tags de suscriptores así que váyanse rapidito a mi instagram donde encontrarán una imagen con los requisitos ya saben me siguen y simplemente comentan su fama y su ego y si no me tienen agregado en facebook envíenme un mensaje a través del instagram donde yo les pediré los requisitos para ser agregado así que ya saben pp de pp con tags de sus chicos así que estén atentos a eso y le enviamos un saludo al super poderoso cero un grandioso saludo más para álvaro cabrera un poderoso saludo para rexit 385 un saludo al crack de el mundo de ares un saludazo a la máquina de furia 2004 saludito más para jerling es wikisa y un saludo también para aldo esparza y ojo que no se me olvida por último pero no menos importante saludazo al crack de pedro kuno hay entonces ya saben chicos apoyarme con ese poderoso like para seguir subiendo este tipo de vídeos de pp de lo que quieran una suscripción que se agradece un montón y bueno los invito a la vez a suscribirse a unirse mejor dicho a mi servidor de discos chicos donde siempre estamos hablando de tics del juego pasamos full memes y bueno ese servidor no se cae como el de el de celsius chicos ahora sí chicos sin más nada que decir aquí me despido adiós no 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 no